... Compartí con Evo Morales este reconocimiento que le hace la Universidad Nacional de La Plata por su lucha, por su reivindicación de los pueblos originarios, por su compromiso con la integración latinoamericana. El reconocimiento a la recuperación de nuestro país y políticas que se vienen llevando adelante. Un saludo especial a la hermana Cristina, por nuestra Presidenta de Argentina. Hay una disertación muy importante sobre la comunicación. Así es, vamos a intentar expresar alguna experiencia sobre el tema de comunicación. Pronto vamos a estar en Bolivia con una delegación de la Provincia de Buenos Aires, después de las elecciones seguramente en esta dinámica de trabajo que es sacar más mundo en la provincia y más provincia en el mundo para generar esos avances hacia esta década de desarrollo que el país está en inmejorables condiciones de encarar a partir de una Argentina desendeudada, social y económicamente, organizada, pujante en lo productivo, inclusive en lo social. Gracias. 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 Gracias.